Buen día, un gusto saludarles. Mi nombre es Claudia Reli González de Quintanilla, docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Gerardo Barrio de San Miguel. En coordinación con Proyección Social, estamos ejecutando un proyecto educativo denominado Estrategias en Salud Sexual Reproductiva para la Prevención de Embarazos en Adolescentes, la cual surgió por una investigación que se realizó en enero del año 2020 en nuestra Facultad de Ciencias de la Salud de San Miguel. Entre los motivos por los cuales hay muchas adolescentes que quedan embarazadas es por la falta de información o de oportunidades, la voluntad propia, las expectativas sociales y la violencia sexual. Es por eso que en este canal les compartiré información sobre las estrategias de salud sexual reproductiva para la prevención de embarazos en adolescente. En primer lugar, les diré que Salud Sexual, según la Organización Mundial para la Salud, nos dice que la salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y social, en relación con la sexualidad y no solamente por la ausencia de enfermedad, difusión o algún malestar. La salud sexual requiere también un enfoque que sea positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener algunas experiencias sexuales que sean placenteras y seguras, libres de toda cohesión, discriminación y violencia, para que todas las personas alcancen y mantengan una buena salud sexual. Esto debe de ser con respeto, con protección y también satisfacer todos los derechos sexuales que te los compartiré en este momento. Tú tienes derecho a decir no, saber sobre cuáles son los métodos de protección que tenemos, elegir el método de planificación, también tener una vida sana y segura, reconocer cuáles son las consecuencias de tus actos, recibir orientación sobre la sexualidad, saber cuáles son las infecciones de transmisión sexual que hay hoy en día, conocer y respetar nuestro cuerpo, también declarar y aclarar mis dudas y decidir cuándo estoy preparada para tener una relación sexual. Dentro de los derechos de la salud sexual, según la Organización Mundial para la Salud, tenemos lo siguiente, derecho a la vida, a la libertad, a la autonomía y a la seguridad de la persona, derecho a la igualdad y no a la discriminación, derecho a no ser sometidos a ninguna tortura o a algún trato cruel, inhumano, derecho a la privacidad, derecho al matrimonio y formar una familia con libre y completo sentimiento, ambos. Y la igualdad dentro del matrimonio y en el momento de solución de esto, de decidir cuántos hijos van a tener. También el derecho a la información y a la educación, derecho a la libertad y opinión y a la expresión, y derecho a la reparación efectiva en caso que sean violentados sus derechos fundamentales. Te seguiré contando más sobre las estrategias en salud sexual reproductiva para la prevención de embarazos en la adolescencia.